Muy buenas a todos, bienvenidos a la emboscada con la que vamos a empezar este capítulo Y... no estoy seguro de cómo hacer Creo que lo que voy a hacer es coger a todo Cristo Darle a esto Y hacer así Y luego empezar a corregir Creo que es lo mejor que puedo hacer, sinceramente ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no era lo mejor que podía hacer ¿Qué hacéis? Mierda, no, tenía que haberlo hecho manual Qué mal, qué mal, qué mal No confíes en la IA cuando lo puedes hacer todo Bueno, ahí llegan los refuerzos Ahora, venga, va, todos Venid para acá Nos ha traspasado a su tropa Joder, qué mal, tío Qué mal, qué mal Qué mal he hecho por parte de la IA, por Dios Venga, avanzad Si están acojonados, avanzad, hombre Caballería Caballería Sobrepasadles Ahí llegan los demás Bien A ver qué hace la IA Vamos a ver Estos no, estos Tranquilitos Vamos a perseguirles todo lo posible Y más aún Quiero terminar con esto de una vez por todas Otra imagen para subir Oh my god A ver ¿Quién persigo yo? Vamos a hacer una cosilla Caballería Grupo Con este Vale, ahí estamos Coges A perseguir Quiero ver que todos perseguís Por el amor de Dios Ahí estamos Persiguiendo No es tan difícil O sí Vale, vamos a dejarlo ya Pobriños Victoria Sí va Vamos a ver Hemos acabado con Prácticamente todos Excepto estos Dos, estos Tres Este, este Y este Bueno No está mal No está mal Podría haber sido peor Y ahora solo les queda otro ejército El cual Atacaremos ahora Ahora mismito Y atacaremos con ¿Con cuál? Con esto Vale la pena 91 No vale la pena Vamos a dejarlo en manos de la ya Bien Bien Uno acabado Y este Perdió el general Eso siempre es bueno Los dos suben de nivel Ahí estamos Vamos a acabar con este ya Y haremos que este ataque haya sido importantísimo Le dejamos la ciudad solo con la flota Muy, muy importante Joder Qué pesado No quiere morir, eh No quiere morir A ver La tercera para la vencida Venga A ver si terminamos esta conquista de la Galia pronto Bueno, bueno, tienen tropas así y tal Vamos a meter ahí Marcha forzada Da igual que este Bien Uff Buena ofensiva Muy buena ofensiva Vamos a acabar el turno Y esa guerra contra Egipto y Esparta Uff Puede ser increíble Estoy la verdad que por esperar A terminar esta guerra en la Galia Y dejar dos, tres unidades Dos, tres ejércitos aquí En la Galia Y en lo que sería Suiza Bueno, y Venecia En la parte de Venecia también Porque me pueden atacar los suevos Y los marcomanos Y con eso Uno o dos ejércitos Que me sobrarían Pues enviarlos a Grecia Y encargarme ya de Grecia De primeras Van a empezar a molestar ya Los ejércitos Para que no pueda atacar con dos a la vez Qué pesados Bueno, aquí los vienen Ya tardaban Están un poco heridos Pero tampoco gran cosa No, no Barrios pobres No, qué pesados Vamos a ver Tú Quita Y uno Toma Esa es buena Vamos a dejar uno en cada ciudad Tranquilamente Que el ataque hasta que termine Con la mejora de todos los ejércitos Y los modernice No se va No se va a hacer No se va a proceder con ello Voy a poner ahí un cuartel y todo Está bien E incluso podría mejorar la flota Que está bastante Bastante Mejor No, de hecho no No ha mejorado Pero no puse aquí a construir Vaya tela Qué caquita No puedo construir mejores ahí Necesito un astillero De verdad No, esa cacola A ver Terminemos con esto Vale Y ahora el problema va a ser esa flota Que va a estar molestando Ahí ni se sabe Pero bueno Que GG Sabéis GG Va a coger esta Tropa Y la va a llevar acá Se queda ahí Protegiendo Porque estos vendrán tarde o temprano A por bulla Y querrán que alguien los reciba Como Dios manda Así que eso Ahí quedamos Igual los debería Llevar arriba Porque va a haber rebeldes Me va a llevar a este ejército Que son, tío Que me queda mucho más cerca Vamos a acabar con Este ejército Vale Replegándonos un poquitín Pero el tema de la Galia Está finiquitado Los suelos están muy fuertes Si hay un problema Y Macedonia por fin Nos va a ayudar en una guerra Ayudar de verdad No lo que estaban haciendo Eso está bien Eso está muy bien Joder No tengo ni para los tres Qué triste No tengo ni para los tres No tengo ni para los tres Trecho Estoy La verdad es que es un buen momento Para atacar a Egipto Joder, tío, es que pesados Que sois Están sin guarniciones Y estar sin guarnición significa estar A merced de un servidor Así que no sé, no sé, no sé No sé si atacar ahora La verdad es que tomaría Malcomades y Cirene al momento Pero bueno Si ahora están sin gente Pueden estar sin gente más adelante Así que vamos a poner paciencia al asunto Gracias por ver el video Mierda Siempre estoy sin pasta Bueno, aguantan bien Esos queruscos ahí no me molan nada Además creo que no nos llevamos muy bien Vamos a verlo Que en este rome te declaran la guerra por cualquier payasada Sabéis, o sea que Vamos a sacar con estos ya Tanta tontería Pesaos que sois carnotos Que pesaos que sois Mierda Mierda Vamos a aguantar aquí Un poquitín Y a ver Mierda O lo que podría hacer es dejar que Macedonia y los Ardiadeos se pegasen con Atenas y Esparta, y si va mal la cosa, ir tomando yo los territorios detrás del enemigo, para si, llegado el momento, si Esparta o Atenas toman Pela y territorios de Macedonia y Ardiadeos, yo pueda tomarlos, eso no estaría mal, es un caso de que vaya mal la guerra, si va bien la guerra entonces no vale, claro está, pero bueno, es una idea, es una idea. Madre mía, esta legión es tan pro que no tiene ni legionarios, dios, hay caballerías legionarios, 21, por fin nos llevamos bien. Joder. Y esto lo cambiaré, más adelante. Vamos a raro un poco ahora, estoy empezando a quedarme un poco escaso de comida, solía tenerlo alrededor de 60 o así, y ahora está en 30. Pero bueno, ya me empezará a preocupar ahora. Ya os digo, tengo que reestructurar todos los edificios de la Galia, más o menos. A ver. Pesados, tío, que pesados. Bien, ya puedo ganar dinero. Ya puedo ganar dinero. Bien, ya puedo ganar dinero. Bueno, ya ganamos un poco más de pasta. Bastante bien. Ya estamos un pelín más cómodos. A ver si puedo sacar ya el ejército de Cenabo de una vez. Quiero tenerlo en la frontera, no ahí. A ver si así puedo disuadir un poco a los vecinos de que me ataquen. Porque la verdad es que es difícil estar en paz en este Rome 2. Es muy difícil. Bueno, una muerte. Mira, la región itálica. Esa es la del norte, la que tenía tantos... Tantas victorias. Qué pena que haya muerto ese general, la verdad. Me gustaba. Muy bueno. Muy, muy, muy bueno. A bagajo... A baga... Bagaco. Se va a ir. Esto lo mantenemos aquí fácil. Eh... No sé, caray, lo están haciendo, pero bueno. Vamos a hacer aquí... Carajo, ¿qué están haciendo aquí? Vamos a hacer otra granja ahí fuera. A ver si... Palio un poco el... Tema del alimento, que está bastante, bastante mal. En cuanto termine con esto de la Galia, pues... Ya podré empezar a... A mejorar los ejércitos. Los del sur, porque los del norte realmente están ya... Están ya bien. Oh, shit. Es cierto que puedo tener los gladiadores, tío. Eso me olvidaba. Luego recluto los gladiadores ahí. Iba a mirar el sur, pero no hay nada que ver en el sur, realmente. No me gusta que estés aquí, marcomano. No me gusta nada. Te lo advierto. No me mola nada que esté ahí. De hecho. Vamos a llevar a este ejército del norte. Que no quiero que anden en mis fronteras. Tan... Tranquilamente. Ay. Unirme a la guerra contra los... Suevos. ¿Puedes ayudarnos en esta guerra? Y placer a los dios, por la victoria? Ahora sí que necesito que llegue este ejército allá. Además tienen dos. Eso significa bastante. Y bastante malo. Vamos a ponerle los gladiadores a este ejército. Son bastante baratos. De lo que cabe. Vamos a ver una cosa. Antes de nada. Alianzas. Ninguna. Godos. Cimbrios. Felicios y queruscos, no. Tampoco me puedo dar arriesgar con estos. Es que estoy por poner aquí otro ejército. Y llevándome a este de arriba. Dejar el de céltica. Vamos a hablar con los icenos. Son bastante fuertes. Por el momento nada. Pero... Tiene pinta que eso va a estar calmado entre lo que cabe. Así que me voy a poder llevar hasta... Un ejército. Aumentar la presencia militar ahí va a ser vital Así que vamos a darnos prisa No veo aquí a nuestros amigos Sin embargo veo a estas hijas de perra Tengo que acabar con esas ya 10 Suficientes, me puedo ir, perfecto Vamos a dejar a este ejército en octo duro Entonces aquí se calman los ánimos Entre estos dos llegará Y bueno, vamos a acabar aquí el capítulo Ya llevamos bastante por hoy A ver si en el siguiente Empiezo una ofensiva contra los suegos Y marco manos O empezamos la guerra contra Contra Egipto, Esparta y Atenas No sé lo que va a pasar Pero bueno Tiene pinta que el próximo capítulo también va a ser muy interesante Así que nada chavales Aquí me despido Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Y hasta la próxima